Nosotros trabajamos desde hace 18 años en la Amazonía Boliviana y en relación al evento que tenemos ahora, puedo comentar un poco el trabajo que hacemos con comunidades. Es un trabajo dentro de un modelo integral que tiene que ver fuertemente con el componente organizativo, el ordenamiento territorial de la comunidad. Un aspecto importante que se toma en cuenta es el reconocimiento de los servicios ecosistémicos que aprecia el bosque a la propia comunidad, que son incorporados en este ordenamiento territorial. Pero sobre todo hay un fuerte énfasis en lo productivo, donde se trata de generar al menos dos productos forestales y entre tres a cuatro productos agroforestales con un énfasis en frutales. Por ejemplo, ahora estamos tratando de incorporar en experiencias nuevas a Zinini, que es un producto amazónico que se le ha encontrado propiedades anticancerígenas, además de ser una fruta con muchas vitaminas y de muy buen gusto. La cerola, el azaí, por supuesto que tiene un mercado ya creciente, sobre todo por la cercanía con Brasil. Y también estamos recuperando un achachairú de origen más norteño, distinto, digamos, al que se comercializa en Santa Cruz. Aparte, bueno, otros productos también que según las potencialidades de cada comunidad son los míos. Otra experiencia interesante que se ha tenido ha sido con piscicultura, cultivo en Jaula, en una comunidad que se llama Palacio, y que una primera producción se tuvo de cuatro toneladas. Y lo interesante es que la propia comunidad ha reinvertido sus ganancias en aumentar su producción y este año están ya atrás de conseguir ocho toneladas de pescado, que no solamente es vendido como pescado, sino que gran parte de la producción se está dando a través de la venta de comida de pescado.